Estamos iniciando la tercera y última semana del curso. Esta semana es una semana de trabajo práctico, de evaluación, donde ustedes trabajarán con un caso de estudio. Les estamos presentando dos casos de estudio para que ustedes seleccionen uno. Lo importante de esta última semana es que sigan con mucho detalle y atención las instrucciones que les presentamos en la plataforma dentro del curso. Cada caso tiene tres fases. Una primera, donde ustedes redactarán la respuesta al caso de estudio. La segunda, donde ustedes evaluarán a pares, entre tres a cinco, dependiendo las instrucciones del curso. Y la tercera fase es una de auto-evaluación. Lo importante de cada fase es que tiene una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de terminación. Cuando terminen la primera fase, automáticamente se abrirá la segunda fase. Una vez que ustedes estén en la segunda fase, la primera se cierra automáticamente. Por eso les recomiendo que trabajen lo antes posible, apenas se abre cada fase y concluyan su trabajo. Una vez que ustedes estén seguros de haber concluido el trabajo, pueden grabarlo. Una vez grabado, no podrán modificarlo. Antes de grabarlo, por supuesto que sí. Les deseo éxito en este estudio de caso, vuestra última semana. Gracias.